El tema de las tribus urbanas Y porque hay más historias, hay más voluntarios, este es un segundo bloque con la gente de Techo ¿Nombre y de dónde son, primero? Sergio Tolosa de Orán Oliver Blanchard de Francia pero vivo acá ¿Cómo es compartir un fin de semana en un techo para mi país? Se siente una experiencia más que nada única, vivimos sentimientos que nunca los viví Y la gran sensación que te lleva, digamos, de saber que ayudás y servís para algo, te vas muy contento Y yo hace bastante que estoy en el techo, hace un par de años, pero las experiencias son bastante gratificantes La de poder ayudar a las familias, una vez que vos le entregás la casa, ver cómo la merecen, cómo están agradecidos Hay familias que se la merecen muchísimo, hay gente que se levantan a trabajar todos los días Hay gente que venden empanadas, que no tienen de nada y desean progresar Por eso es por las que se los ayudan Entonces eso es lo más gratificante que hay en el techo, es la mejor experiencia que hay Natalia y Alcira, ¿cómo es que vengan los chicos de un techo para mi país? ¿En qué les cambian las cuestiones a ustedes? En la manera en que estamos viviendo, porque nosotros tenemos, si mi casa es precaria Estamos viviendo no amontonados, pero tenemos lugar reducido en la vivienda Alcira, ¿vos hace mucho que vivís con Nati? Hace un año Un año Un año Viven, ustedes dos y viven cinco chicos Exacto Que son los hijos de Nati, ¿qué edades? Tienen 15, 13, 13, 10 años y 7 años Antonia, ¿de qué trabaja usted? ¿Trabaja? Sí, empleada ¿Y con quién vive? ¿Cómo está compuesta la familia? Con mi hijo ¿Cuántos son? Son cinco, son Sí Antonia, ¿en qué cree que este fin de semana le cambiaron las cosas? ¿Qué le cambia con esta casa? No, a mí me estoy contenta, tranquila, porque yo vivía así, este piecita A ver con mis hijos, ahora estoy tranquila, feliz, porque estamos trabajando Que han venido ayer, han trabajado hoy día, porque yo tenía que cocinar para dar de comer ¿Cuántos eran en esta cuadrilla? Ayer eran cinco, hoy seis, entonces para todos tenía que cocinar ¿Cómo lo vivieron ustedes este fin de semana? Una experiencia única, digamos Tuve problemas con mi familia, porque No, directamente no apoyan este proyecto, pero Porque piensan que el ir a hacer algo Tenés que recibir algo a cambio Y para mí no es así, o sea Lo mejor que recibo acá es la amistad de todos los chicos Que me reciben cuando vengo, ya vine el año pasado Hoy cumplí, sí, un año, ya en el techo Y me gratifica mucho y la familia, la sonrisa de los nenes, la familia grande O sea, no hay mejor paga que eso, digamos No hace falta el gasto, no importa Te vas mucho más lleno, o sea, no importa lo material, digamos Hay que contarle a la gente cómo es en el tema tuyo, ustedes se tienen que pagar el pasaje Ustedes vienen de puro corazón De puro corazón, lo conocimos el año pasado Cuando fue una de las coordinadoras de acá, Orán A presentarlo en la iglesia Y bueno, me copó la idea Me vine, y este año Mandando mensajes con los chicos por Facebook Me avisaron, había una en abril, no pude venir Y ahora, gracias a Dios, la Virgen pude Entonces tenía el dinero y me vine, de una O sea, sin pensarlo todo eso Hay gente que dice Que el creer, que el hecho de creer En las otras personas, en que hay gente Buena, que quiere poner su granito de arena Para cambiar la realidad en la que se vive Es difícil encontrar Porque por ahí uno espera cosas, no sé De la política, del Estado Pero estos chicos lo hacen de puro corazón ¿Cómo lo tomaron ustedes a eso? Es muy bueno Porque son chicos que estudian Digamos, hay muchos chicos iguales que ellos Que no ven la realidad que mucha gente vive Porque hay personas que de clase alta Que no saben cómo viven las personas Que tienen menos recursos que ellos Lo hacen de mucho cariño Con mucha, ¿cómo te parece? Mucha energía tienen también para hacerlo Te dan la satisfacción Para que estemos unidos con ellos Y para querer ayudar a los demás también ¿Qué dejaste de hacer este fin de semana? Y este fin de semana tenía juntada con los chicos Podría, por ejemplo, yo estoy de novio Cumplía meses con mi novia Podría haber, inclusive ella vino La traje acá la primera vez que viene Tuvo un fin de semana bastante difícil Con la lluvia y todo No sé, dejé un par de cosas al lado Pero la verdad que lo vale Sinceramente lo vale Dejar todo lo que hay para hacer Mirá, no veo la hora de que ellos llegaran Ver determinado y ayudarles a ellos Tuve con ellos todo el tiempo Me gusta hacerlo Y una satisfacción, no sé ¿Qué te puedo decir? Una alegría No tanto para mí como te digo Sino para mis niños Eso de pensar en el futuro, ¿no? Sí Sí, porque mis niños Ellos siempre han querido tener su casa Su espacio para ellos Siempre piensan No pensar Piensan En tener su cuarto cada uno Porque siempre estaban todos juntos En el mismo lugar Y no tenían su espacio Siempre tenían sus diferencias entre ellos Y ahora que la ves emocionada A Nati, a los nenes ¿Qué sentís vos? No sé Estoy por explotar ya la emoción De alegría y de todo Es algo único Como él dice Los chicos te dicen ¿A qué vas si no te pagan? ¿Para qué vas? O sea, ¿a quién le importas? ¿Un barrio? O sea, ¿para qué vas? Pero no Creo que no perdimos Al contrario, ganamos Ganamos Con cada construcción que hacemos Con cada casa que hacemos Ganamos un fin de semana Ganamos familia Y ganamos cariño Techo felicita a Víctor Y a Antonia Bueno, y a toda su familia Porque gracias a su compromiso Lograron construir este proyecto Esperamos que la puerta que hoy abrimos Queda abierta Y recordemos el valor de nuestros esfuerzos Cada vez que miremos la casa y sus frutos Así que bueno Le damos muchísimas gracias Por toda su comida Sobre todo se gana una familia Porque inclusive uno Cuando termina la construcción Por ejemplo Yo vivo acá en Salta Yo construí varias veces en Salta A mí me llegan de vez en cuando Un mensaje de una familia Que yo construí por ejemplo Me llega un mensaje de José Me dice Che, hagamos un asado el fin de semana Entonces Uno se va al barrio Donde vive José Se va Se come la casa En la que se hizo el techo Se recuerdan todas las experiencias Con los cuadrilleros Cómo molestamos Cómo nos reímos ¿Te acordás de cómo cargábamos tal? Y bueno Es muy bueno digamos Porque sinceramente La familia pasa a ser parte de tu familia ¡Techo!